K.O. Tú sabes que estamos mulao, manito. Sosa, Gucci, Prata, tan lleno de odio, tan quillao. Con nosotros no. No, 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 no. Pásale el rolo, pásale el rolo, pásale el rolo. Pásale el rolo, pásale el rolo, pásale el rolo. Tú no estás fiel conmigo. Estamos mulao, estamos mulao. Chupi, chupi. Estamos mulao, estamos mulao. Estás forzando donde tú no puedes. Dime, pana mío, quieres perder los dientes. De lo mío, seguro tú no eres. De lo mío, seguro tú no eres. De lo mío, de lo mío, de lo mío, nunca tanto. De lo mío, de lo mío, de lo mío, nunca tanto. Pásale el rolo, pásale el rolo, pásale el rolo. Pásale el rolo, pásale el rolo, pásale el rolo. Tú no estás fiel conmigo. Estamos mulao, estamos mulao. Chupi, chupi. Estamos mulao, estamos mulao. Chupi, chupi. Yo le paso el rolo con mi coro solo Dividimos con Demagogo Por si te vas a con Keyo o con Sosa Otro Swagger, otra cosa Con nosotros nos divinen Warren Mati Con nosotros nos divinen Warren Mati Mati, 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 Mati Con nosotros nos divinen Warren Mati Palo, palomo, palomo Palo, palomo Otro Swagger, otra cosa Otro Swagger, otra cosa Otro Swagger, otra cosa Otro Swagger, otra cosa Pero con nosotros no Pásale el rolo, 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 pásale el rolo. Tú no estás flio conmigo. Estamos burlao, estamos burlao, chupi, chupi. Estamos burlao, estamos burlao, chupi, chupi. La vaina más cara de Nueva York, Sosa, Gucci, Prata, Keyhole más completo. Los chupios en la casa, ustedes saben que lo que es manito. No se hagan los locos, si a ustedes al final están claros de qué es lo que es con uno y con lo de dos y con lo de tres y con lo de cuatro. Los verdaderos tigres. Christian Music, el líder de la producción. No hay que decirte, maná. SD Music. Me que lo que es. Dj Edwin de los míos. Santiago Siri, Herrera Siri en la casa. Me que lo huye aMarca. A Warcraft, la producción. Elafe de la producción. Estima, nuestra producción. Soy M� rokola, crema P Grace y yo성ia. Amorranés, Flowpera,